Música Estoy oírta, hacer un día Está bien, una tarde Estoy oírta, una silla, mi cacho Si, para que practique lo siguiente Quédate, quédate Soy única e Irrepetible Ítelo Única e Irrepetible ¿Todo bien? Estoy dormida todavía 1 minuto de Noticias ¿Tú? ¿Tu bebé? ¿Cuánto tienes ya? ¿Cómo que dos? Ah, dos hijos. No, cuatro. Y los que se acumulan, ya sabes que la hija es aquí. Y el suegro, ya vi que eres suegro. Me gusta el gringo, gringo. Yo sufriendo. Yo sufriendo también. Para allá voy. Y está hermoso. Ay, gracias. Y se ve que tiene una personalidad increíble. Gracias. Y ya está. Y ya está.